Sigue tu camino que sin ti me va mejor Y ahora te contas que me lo hace mejor Se te suena en mi puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy mejor Dime que no te sientes sabiendo que no soy yo Que el tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo Venga, ahora voy a salir para casa todos los días Y voy a darme la vida que antes no tenía pero merecía Venga, puede ser que a veces por joderte hay un pingazo Pero de eso, mana, lo siento mamita, no estoy en atraso Yo quiero todo mami y tú no sabes Que en tu camino no quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Que en tu camino no quiero volverte a ver Porque en tu camino no quiero volverte a ver Gracias.